¡Hola! ¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a un nuevo tutorial. En esta ocasión vamos a realizar este modelito que es de Frankenstein, ya que estamos a fechas cercanas a Halloween. Espero que este modelito les guste. Como siempre les voy a dar los puntos para que ustedes puedan realizarla en distintas tallas. Yo este modelito lo realicé en la talla de 3 a 6 meses, pero también les voy a dar los puntos para que lo realicen para la talla de 0 a 3 y también para la talla de 6 a 9. Y ya si ustedes quieren realizarlo en talla un poquito más grande, que es de 9 meses hasta 1 año, en la descripción de este video, en la parte de abajo, ahí encuentran un tutorial donde les explico cómo pueden realizar ya sea este modelito o cualquier otro modelito de zapatitos, huaraches, botitas que hay aquí en mi canal, en esta talla en específico. Los invito también a suscribirse al canal y a dar manita arriba al video si es que les gusta ver este tipo de tutoriales. Y también a dejarme en los comentarios qué les pareció este modelito. El material que voy a utilizar es el siguiente, hilo de un grosor de 3 a 4 milímetros aproximadamente, y los colores que voy a utilizar son gris, verde y negro. Una aguja crochet de 3.0 milímetros, una aguja lanera o estambrera, tijeras, unos ojitos movibles y silicón, puede ser silicón o algún otro tipo de pegamento resistente. Lo primero que deben realizar son sus plantillas tejidas, ya saben que en la descripción de este video, en la parte de abajo, encuentran los tutoriales de los distintos tamaños de plantilla, dependiendo el tamaño de zapatito o botita que vayan a tejer ustedes, ahí van a encontrar el tutorial de cada talla. Bien, vamos a comenzar enlazando nuestro hilo aquí en la parte de atrás de la plantilla, más o menos al centro. Vamos a tomar solamente una hebra del orificio, que es la hebra que queda hacia la parte de atrás de la plantilla, y ahí vamos a pasar la hebra de nuestro hilo. Ya que tenemos nuestro hilo aquí enlazado, vamos a hacer una cadena, y a partir del siguiente orificio hacia el lado izquierdo, vamos a comenzar a tejer medios puntos. Aquí voy a hacer el primero, va uno, en el siguiente orificio, tejo otro más, van dos, y así vamos a tejer toda esta fila de puros medios puntos. Y aquí ya para cerrar nuestra fila de medios puntos, vamos a hacer un punto deslizado. Justo donde tejimos la primera cadena de inicio y el primer medio punto, en la parte de arriba, entre esos dos, se forma este orificio, ahí pasamos nuestra aguja, jalamos la hebra de hilo hacia el frente, y también la pasamos a través de esta lazada que está en la aguja. Y así ya cerramos con punto deslizado. A partir de aquí vamos a tejer puras filas de medios puntos. Para iniciar otra fila, hacemos una cadena, y a partir del primer orificio, vamos a tejer el primer medio punto. De esta manera. Así van a continuar realizando filas de medios puntos. En total, para la talla de 0 a 3 meses, y también para la talla de 3 a 6, debemos de tener dos filas de medios puntos, que serían esta, la primera que realizamos, y esta que estamos empezando. Ya serían ahí nuestras dos filas. Y para las que van a realizar la talla de 6 a 9 meses, ustedes deben de tener en total, tres filas de puros medios puntos. Una vez que terminamos nuestras filas de medios puntos, ahora la siguiente fila que vamos a iniciar, para cualquier talla, van a iniciar de nuevo con una cadenita, a partir del primer orificio, realizan su primer medio punto, y así van a ir tejiendo puros medios puntos, hasta tener en total, para la talla de 0 a 3 meses, van a realizar 10 medios puntos, para la talla de 3 a 6, van a realizar 12 medios puntos, y para la talla de 6 a 9, van a realizar 14 medios puntos. Una vez que realicen sus medios puntos, en el último medio punto que realicen, pueden colocar ya sea un marcador de tejido, o un trocito de hilo, para ubicar que ese es nuestro último medio punto. Y ahora para la parte del frente, vamos a hacer disminuciones de media vareta, pero las vamos a hacer de esta siguiente manera. Vamos a tomar hilo con nuestra aguja, pasamos la aguja a través de este siguiente orificio, y vamos a jalar la hebra de hilo hacia el frente, de esta manera. Hacemos lo mismo que hicimos aquí, pero en el siguiente orificio, tomamos hilo, pasamos la aguja, y jalamos la hebra hacia el frente. Ya que tenemos todas estas lazaditas en la aguja, vamos a tomar hilo con nuestra aguja, y vamos a pasar esa hebra de hilo a través de todas esas lazaditas, para que queden unidas, y ahí ya quedó nuestra disminución de media vareta. Después de esta disminución, vamos a tejer dos medias varetas, una en cada orificio, por ejemplo, aquí en este siguiente orificio, voy a hacer una media vareta, aquí va una, y en el siguiente orificio, voy a tejer otra media vareta. Y ahora, estos tres pasos que realizamos, la disminución y las dos medias varetas, vamos a repetirlos en total siete veces, para cualquier talla de zapatito que estén realizando. Esto que hicimos ya cuenta como la primera repetición, ya solamente faltaría realizarlo seis veces más, para tener un total de siete repeticiones. Una vez que terminamos nuestras siete repeticiones con disminución, ahora ya en cada orificio que nos queda de esta fila, vamos a continuar realizando medios puntos, un medio punto en cada orificio, hasta terminar toda la fila. Ya que terminemos nuestra fila, cerramos con punto deslizado, de la misma manera en que cerramos las filas anteriores, y para la siguiente fila que vamos a iniciar, para cualquier talla que vayan a tejer, van a iniciar su siguiente fila, de la misma manera en que iniciamos esta última fila, van a realizar medios puntos, hasta donde colocaron su marcador de tejido, hasta ahí van a realizar medios puntos. Miren, aquí por ejemplo, ya realicé mis medios puntos, hasta el orificio donde tenía mi marcador de tejido. Ahora, ya que terminaron sus medios puntos de inicio de esta nueva fila, el marcador de tejido lo van a colocar, en lugar de que sea en el último medio punto que realizaron, va a ser un medio punto hacia el lado izquierdo, hacia el lado derecho, perdón, que sería en este orificio de aquí. En este segundo orificio, contando del último hacia este lado, es en el segundo orificio. Ahí van a colocar su marcador de tejido, y ahora, aquí para continuar ya esta fila, para las disminuciones, vamos a hacer lo mismo para cualquier talla de zapatito que vayan a tejer. Vamos a hacer una disminución de media vareta, de la misma manera en que la realizamos en la fila anterior. Voy a hacer aquí una disminución. Y ahora, después de mi disminución de media vareta, voy a hacer solamente una media vareta en el siguiente orificio. Y estos dos pasos que realizamos, la disminución y la media vareta, vamos a repetirlos de nuevo siete veces para cualquier talla de botita que estén realizando. De nuevo, esta repetición que yo realicé ya cuenta como la primera, solamente faltaría repetirlo seis veces más para tener un total de siete. Y ya que ustedes terminen aquí sus siete repeticiones de disminución, van a terminar su fila de la misma manera en que hicimos en la fila anterior, con medios puntos. Cierran su fila con un punto deslizado en la parte de atrás. Y para la nueva fila que vayan a iniciar, de nuevo van a hacer medios puntos. Van a iniciar su fila con medios puntos. Y van a tejer sus medios puntos hasta el orificio donde tienen su marcador de tejido. Miren, aquí por ejemplo, ya realicé mis medios puntos hasta el orificio donde tenía mi marcador de tejido. Aquí ya podemos retirar el marcador. Y ahora para la parte del frente, las disminuciones. Vamos a hacer disminuciones de media vareta de la misma forma en que las tejimos en filas anteriores. Por ejemplo, aquí voy a hacer mi primera disminución. Aquí va una disminución de media vareta. Y ahora vamos a hacer puras disminuciones de medias varetas. Esta sería la primera, esta que yo realicé. En total debemos de tener para la talla de 0 a 3 meses y también para la talla de 3 a 6, debemos de realizar 7 disminuciones de media vareta. Aquí por ejemplo ya llevo yo 2 disminuciones, solamente me faltan otras 5 más. Y para la talla de 6 a 9 meses, ustedes deben de realizar en total 8 disminuciones de media vareta. Ya que terminen sus disminuciones en toda esta parte del frente, ya para terminar su fila van a realizar medios puntos y cierran con punto deslizado de la misma manera en que hicimos en filas anteriores. Ahora para la siguiente fila que vamos a realizar solamente para las tallas de 3 a 6 y de 6 a 9, solo para esas dos tallas, vamos a hacer una cadena de inicio. Hacemos aquí una cadena y a partir del primer orificio comenzamos a tejer nuestro primer medio punto. Así van a ir tejiendo un medio punto en cada orificio hasta tener en total, para la talla de 3 a 6 van a realizar 10 medios puntos y para la talla de 6 a 9 meses ustedes van a realizar 12 medios puntos. Para estas dos tallas de 3 a 6 y de 6 a 9, ya que terminen ustedes sus medios puntos en esta parte de aquí, para la parte del frente van a ser disminuciones de media vareta de la misma manera en que la realizamos en la fila anterior, pero van a ser distinta cantidad de disminución dependiendo la talla que vayan a tejer. Por ejemplo, para la talla de 3 a 6 ustedes van a realizar en total 5 disminuciones de media vareta aquí en la parte del frente y para la talla de 6 a 9 van a tejer 6 disminuciones de media vareta y ya que terminen ustedes de estas dos tallas en específico de botita, ya que terminen sus disminuciones van a terminar aquí su fila con medios puntos igual como terminamos filas anteriores. Ahora hasta esta parte de aquí que llevamos tejido de color verde vamos a pausar nuestro tejido de color verde para realizar la boquita de color negro y para las que van a ser la talla de 0 a 3 meses esta boquita se realiza entre la fila número 3 y 4 y para las que vamos a tejer la talla de 3 a 6 meses y de 6 a 9 vamos a hacer la boquita entre la fila número 4 y 5 van a contar sus filas desde el inicio hasta arriba que sería 1, 2, 3, 4 y 5 esta es la fila 4 y 5 y entre esas dos vamos a hacer la boquita entonces para eso tomamos nuestra aguja lanera y nuestro hilo de color negro y vamos a pasar el hilo de adentro hacia afuera y para hacer primero esta línea de la boquita lo único que vamos haciendo es ir pasando nuestro hilo de afuera hacia adentro de adentro hacia afuera formando estas líneas ya que formamos toda esta línea lo único que faltaría sería realizar estas rayitas de manera vertical en la boquita que forman la parte como si tuviera cosida la boquita nuestro frankenstein entonces hacemos lo mismo pero de manera vertical ya que terminamos aquí toda nuestra línea ya solamente vamos a formar estas rayitas que forman como si estuviera cosida la boquita de nuestro frankenstein y se hace lo mismo vamos pasando el hilo de afuera hacia adentro de adentro hacia afuera pero ahora de manera vertical para que se formen esas líneas una vez que terminen ya de coser su boquita de color negro ahora vamos a continuar ya tejiendo con el hilo verde y para cualquier talla que estén realizando vamos a hacer lo mismo vamos a hacer puras filas de medios puntos iniciamos aquí con una cadenita y a partir del primer orificio vamos a tejer un medio punto y vamos a ir tejiendo un medio punto en cada orificio así vamos a tejer puras filas de medios puntos hasta tener en total para la talla de 0 a 3 meses y también para la talla de 3 a 6 debemos de realizar en total 5 filas de puros medios puntos y para las que van a hacer la talla de 6 a 9 meses ustedes deben de realizar 6 filas de puros medios puntos una vez que han terminado sus filas de medios puntos aquí ya al finalizar nuestra última fila vamos a hacer una cadenita vamos a cortar la hebra de nuestro hilo la hebra que queda en la aguja vamos a jalarla y ahora vamos a comenzar a tejer ya con nuestro hilo de color negro para hacer esta parte de arriba yo lo voy a explicar con el hilo de color gris para que se aprecie un poquito más en el video pero va de color negro en cualquier orificio de aquí de la parte de arriba van a enlazar su hilo de color negro van a hacer una cadenita y a partir del siguiente orificio todo se va tejiendo con medios puntos solo va cambiando el orificio que vamos tomando para tejer el medio punto por ejemplo para que nos quede esta rayita más larga lo que hacemos es pasar en el siguiente orificio que está hacia el lado izquierdo vamos a pasar nuestra aguja pero en lugar de hacerlo en este orificio de la parte de arriba vamos a hacerlo en el orificio que está en la fila anterior que sería esta fila de aquí abajo entonces ahí paso mi aguja jalo la hebra de mi hilo hacia el frente de esta manera y termino mi medio punto tomando hilo con mi aguja y pasando esa hebra de hilo por esas dos lazadas ¿ven? de esta manera así ya me quedó ese medio punto pero como más estiradito para que quede esa línea y ahora en el siguiente orificio del lado izquierdo se teje el medio punto normal entonces ahí voy a tejer un medio punto normal ¿ven? en el siguiente orificio vamos a hacer de nuevo lo que hicimos al inicio un medio punto pero digamos que estirado en lugar de tejerlo en este orificio de arriba se teje en el orificio de abajo entonces aquí realizo mi medio punto y ven así ya me va quedando de esta manera el tejido así van a ir ustedes realizando un medio punto normal un medio punto estirado en toda la fila hasta terminar toda la vuelta una vez que terminen ya toda su fila van a cerrar con punto deslizado van a hacer una cadenita más y ya van a cortar la hebra de su hilo la hebra que nos queda vamos a esconderla con nuestra aguja lanera por la parte de adentro entre el mismo tejido ya para que quede oculta ahora vamos a realizar esta parte de los lados que son los cuernitos de nuestro frankenstein y para eso vamos a tejer con nuestro hilo de color gris vamos a hacer un aro mágico ya que tenemos nuestro aro mágico vamos a hacer una cadena aquí está una cadenita y sobre nuestro aro mágico vamos a comenzar a tejer medios puntos voy a hacer aquí mi primer medio punto va uno voy a tejer otro más van dos y así vamos a continuar realizando medios puntos hasta tener en total para la talla de tres a seis meses y también para la talla de cero a tres vamos a tejer ocho medios puntos y para las que van a tejer la talla de botita de seis a nueve ustedes deben de tejer nueve medios puntos ya que tenemos nuestros medios puntos vamos a cerrar este orificio del centro del aro mágico jalando la hebrita del inicio del hilo y ya para cerrar nuestra primera fila que fue de medios puntos vamos a hacer punto deslizado justo donde hicimos la primera cadenita de inicio y el primer medio punto entre esos dos se forma este orificio y ahí hacemos nuestro punto deslizado para cerrar la fila ahora para la segunda fila para cualquier talla de botita a partir de aquí se van a ir realizando los mismos pasos vamos a hacer para esta nueva fila una cadena y a partir del primer orificio que es justo donde hicimos el punto deslizado para cerrar la fila anterior ahí vamos a tejer un aumento de medio punto para realizar el aumento se tejen dos medios puntos en el mismo orificio entonces voy a hacer aquí va un medio punto y en el mismo orificio realizo otro medio punto más y ahí ya tenemos nuestro aumento de medio punto en el siguiente orificio que está hacia el lado izquierdo vamos a tejer solamente un medio punto y así nos vamos a ir realizando estos dos pasos en toda esta fila vamos a ir haciendo un aumento un medio punto un aumento un medio punto hasta terminar toda la fila y ya para terminar nuestra fila cerramos con punto deslizado y para la nueva fila que vamos a iniciar de nuevo hacemos una cadenita y ahora vamos a hacer disminuciones de medio punto para hacer una disminución lo que hacemos es pasar nuestra aguja por este primer orificio vamos a jalar la hebra de hilo hacia el frente aquí está una lazada en el siguiente orificio que está hacia el lado izquierdo hacemos otra lazada igual y ya que tenemos esas dos lazadas en nuestra aguja más esta lazada que ya estaba vamos a tomar hilo y pasamos la hebra de hilo por esas tres lazadas para que queden unidas y ahí ya quedó nuestra disminución de medio punto así vamos a hacer en toda esta fila puras disminuciones de medio punto hasta terminar toda nuestra fila ya que terminamos nuestra fila nuestro tejido conforme vamos realizando las disminuciones va tomando esta forma doblada hacia la parte de arriba y ahora aquí ya para cerrar esta fila hacemos un punto deslizado igual como hemos cerrado en filas anteriores con nuestro punto deslizado para la nueva fila que vamos a iniciar hacemos una cadenita y vamos a hacer para esta fila una disminución un medio punto una disminución un medio punto por ejemplo yo aquí voy a iniciar con una disminución de medio punto hago una disminución y después de mi disminución hago un medio punto normal en este siguiente orificio y así voy a repetir en toda mi fila ya que terminaron su fila cierran con punto deslizado y ya después van a hacer solamente una cadenita van a cortar la hebra de su hilo les recomiendo que dejen el trocito un poquito largo porque con este mismo hilo van a coser esta pieza a la parte de los lados de la botita aquí ya nada más para darle la forma y que quede esta parte más plana de nuestro tejido lo que hacemos es esta partecita de aquí que es la parte del inicio del tejido la vamos a apretar de esta manera hacia la parte de adentro y ya se forma esta partecita más plana le damos un poco de forma a nuestro cuernito y ya vamos a coserlo aquí a la parte de los laterales en nuestra botita miren la forma en que yo voy a coser esa parte a la botita lo que hago es paso mi aguja y mi hilo por una hebrita de la parte de la botita después tomo una hebra de la parte del tejido gris y así me voy tomando una parte de la botita una parte del tejido y bien ya quedarían terminadas ya lo último que hice fue pegar los dos ojitos en esta parte de la botita del frente espero que este modelito les haya gustado si así fue no olviden que le pueden dar manita arriba al video para yo saber que les gusta ver este tipo de contenido en el canal los invito a suscribirse para que no se pierdan de próximos videos les envío un fuerte abrazo y nos vemos en un próximo tutorial chao ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Gracias.